A la Virgen bella, de la blanca estrella y de Betarrá, amor, amor, gloria y bendición, amor, amor. En salsa abrazada, lleno de temor, oh Madre adorada, te encuentra el Pastor. Virgen luminosa, blanca, pura, hermosa, amor, amor. A la Virgen bella, de la blanca estrella y de Betarrá, amor, amor, gloria y bendición, amor, amor. Una niña un día, el gabe arrolló, tu mano María, ramo le tendió. Del hermoso ramo, Virgen a ti clamo, amor, amor. A la Virgen bella, de la blanca estrella y de Betarrá, Amor, amor, gloria y bendición, amor, amor.